Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar del decimocuarto capítulo de la cuarta temporada, ya no voy a decir catorceavo porque no se entendía mucho el temporada como un entero dividida en los episodios emitidos, porque no se entendía, dejémoslo ahí, el decimocuarto episodio y este da cierre al arco de los yakuza para que puedan venir cosas nuevas, así que vamos a empezar, iniciamos retomando la pelea del episodio anterior, vemos como deku toma a chisaki en su forma gigante y lo lanza hacia el suelo con mucha fuerza gracias al poder del 100%, que ya expliqué en un video la semana pasada que no es 100% en realidad y de hecho algo que no recordaba pero que me encontré en facebook después de haber hecho ese video es esto, una imagen de All Might en el festival deportivo diciendo básicamente la misma idea que yo les expuse en ese video así que vas en el manga que no sabía que había pero pues ya la tenemos y luego del opening ya no cambia aún porque aunque ya pasaron más de 12-13 episodios sigue el mismo porque el arco no ha terminado pero ya la próxima semana si vamos a ver uno nuevo y si no me equivoco va a ser por parte de kanaboom que hace muy buenos openings así que pueden esperar algo chido dentro de alguna habitación de la casa yakuza vemos a izawa y a cronástasis pensando en que chisaki nunca ha perdido una pelea sin embargo ahora lo ve como una posibilidad y planea escapar con las balas anti quirk por el bien de su familia o organización y para poder irse tranquilo pues planea matar a izawa atravesándolo con un arma filosa pero justo a tiempo su mano es atravesada para detenerlo tamaki se recuperó un poco y entró en acción gracias al pez espada que le dio fatgum al inicio de la misión y con esto pudo salvar a izawa y bueno a mirio entre comillas ya por lo menos los dos amigos están juntos unos segundos después llega la ranita saltando muy feliz con tamaki y le pregunta cómo está mirio ya que el sir le había pedido que lo cuidara a majiki le responde preguntando por los demás y tsuyu le avisa que de cuesta peleando afuera pasamos aquí mismo afuera a ver esto y por cierto miren el iris de deku aquí se aprecia un poco pero en el manga se notaba más distorsionado como en el trailer de la película que por cierto estén atentos porque probablemente en estos días ya la confirmen al menos para méxico y de ahí a otros lugares seguimos deku empieza a emanar mucha energía de todo su cuerpo y algunos rayos negros pero no son del one for all sino por culpa de eri y vemos el sufrimiento de la pequeña por no poder controlar su don miren sus ojitos pobre niña frente a ellos el chisaki madreado recuerda un momento en el que tuvo una pelea porque los llamaron villanos su padre adoptivo le dijo que los yakuza no deben de golpear a la gente honesta pero le agradeció por defender su honor y así ya todo inspirado atacó a deku y a eri sólo que no fue muy inteligente porque eri rebobina y apenas la tocó su fusión con riquilla se vio anulada uraviti en una muy buena y muy rápida decisión flota para interceptar a chisaki en el aire y detener sus peligrosas manos con movimientos geniales que aprendió con gonget ryuko sale del agujero con los demás y ochako los pone al día con la situación por cierto si ven oscurecimiento en algunas escenas como esta cuando hay cosas muy brillantes tengo entendido que es para evitar dolores de cabeza o epilepsia en muchas escenas pasa y bueno mientras deku sufre miremos sus iris de nuevo aquí se nota mucho mejor como son en el manga distorsionados perfectamente aunque no se había mostrado bien en el anime eri también está asustada porque no se puede detener y piensa que va a terminar matando a deku y que está maldita tal y como le había dicho chisaki por suerte aizawa logra ver a ambos para detener el funcionamiento de sus particularidades y evitar que deku fuera desintegrado que si sufrió bastante daño pero pudo resistir gracias al one for all ya no están luchando pero el trabajo continúa así que la heroína dragón una vez más toma el liderazgo y moviliza a los héroes y a la policía para cuidar a los heridos pedir ambulancias y buscar a los miembros de la liga pero estos se escaparon no los encuentran aunque no la vimos mucho tiempo en su pelea de gigantes siento que esta heroína es de las que más hizo en esta misión y uno de los puntos clave por eso me gusta tanto en escenas rápidas vemos como centipedier detiene a rapa por ejemplo que ya no puede levantar los brazos entonces pues es más fácil y otras escenas de la policía asegurando a los villanos que los héroes ya habían derrotado dando primeros auxilios y revisando la casa encontrando al viejo en coma y con una melodía de tranquilidad después de la tormenta empiezan el traslado de los heridos al hospital vemos que decu le encarga a eri a los médicos porque tiene fiebre y también pasa el cir en camilla muy lastimado y decu se acerca para hablar con él nightay le comenta que hizo un futuro distinto al que él había previsto y le dice que fue capaz de torcer el futuro sin embargo yo te pregunté la semana pasada quien creías que había cambiado el futuro en la batalla el 22% votó por deku sólo el 1% votó por chisaki y la mayoría el 75% votó por eri otros comentaron que mirio porque motivó a la niña pero en este caso podríamos decir que el cir por llevarlo o all might antes por no escogerlo o nana por darle el cose a all might cualquier cosa por eso dije de los involucrados directamente yo creo que es eri porque a diferencia de los otros dos es la que realmente hizo un cambio en su decisión no la mantuvo como deku o chisaki que tenían la misma visión antes y al final de la misión eri fue la única que tuvo como ese cambio así que yo por eso creo que es ella y hablando de cambiar el futuro deku le dice al cir que all might dijo que viviría y que debe de aguantar hasta que se vean de nuevo pregunta para los que en el manga no les parece muy conectado esto al episodio de ayer como que horikoshi sabe que se emitiría esto en el anime hoy y le hace referencia en el manga o algo así no sé ese hombre es un genio la verdad y retomando la chica dragón le da las gracias a deku y sonríe y enamora al fandom porque mírala y luego la voz de midoriya que es como el narrador nos dice que después de todo el rescate de la niña fue completado con éxito a las 9 y 15 de la mañana es decir todo lo que vimos pasó en 45 minutos porque a las 8 iniciaron su ataque 8 y media no sé contar de aquí saltamos a una escena en la carretera donde están trasladando a chisaki un creo que es enfermero no sé la verdad pero dice por teléfono que decomisaron las balas anti quirk pero que además encontraron una cápsula extraña que no se muestra ni aquí ni en el manga pero puede que sea el suero restaurador del que habló chisaki en el anime no pero en el manga crono también lo mencionó antes de que tamaki lo detuviera vemos que en la misma carretera un camión se abre y lleva a davi a mister compres y a tomura en el techo toga está con twice que no tiene máscara y está teniendo problemas como siempre y ella habla con compres por teléfono y bueno les dicen su plan de interceptar a chisaki cuando está siendo transportado y le salió muy bien pudieron prevenir prever más bien cuál iba a ser el camino y por eso están justo enfrente de ellos de vuelta a la autopista el conductor de donde va chisaki se asoma y se asombra porque ve a tomura enfrente de él y el conductor de los villanos o sea spinner que va manejando se enoja porque davi lo llama lagartijo y se pregunta si realmente están buscando un cambio en la sociedad aunque pasó muy rápido y tal vez no pareció muy importante realmente este pequeño diálogo da pie a algo que va a pasar en la quinta temporada así que no se les olvide davi ataca con una columna de llamas pero la patrulla de escolta intercepta el ataque y lo reprime no porque sea inmune al fuego esto es gracias a la arena del héroe snatch que iba a bordo tomura se lanza directamente al héroe pero éste lo recibe sin complicaciones diciendo que tomura no puede desintegrar la arena ya que ésta ya está hecha polvo compres dice que tomura sólo fue una distracción y lanza una de sus esferitas con una gran roca que hace crecer debajo de la patrulla para lanzarla por los aires tomura luego rompe el vidrio del camión y mueve el volante para hacer que se voltee en el manga lo que hacía en realidad no era mover el volante sino directamente desintegrar las manos del conductor para que no pudiera dirigirlo ya abajo de los vehículos davi y snatch tienen un pequeño choque con sus coséis pero el mago ataca por la espalda encapsulando al héroe dejándolo morir ahí dentro porque sólo puede transformar en arena su parte superior y pues se va a quemar las piernas a menos que lo apague ahí dentro pero pues de todas formas se va a terminar muriendo porque qué va a comer ahí vemos que tomura se acerca al indefenso chisaki que está detenido por las cosas que le puso a la policía y se burla un poco de él compres sin esperar mucho usa su don para cortarle un brazo como venganza por lo que pasó al inicio de la temporada recuerden que chisaki se burló de compres diciéndole que le debía un brazo pues aquí compres se lo está cobrando shigaraki toma las balas anuladoras para guardarlas y toca el antebrazo de overhull para deteriorarlo luego con un cuchillo termina por cortarle el brazo que no cortó compres y lo dejan sin manos shigaraki se burla del yakuza diciendo que ya no tiene pues manos y que no va a poder usar su cose y nunca más y en una escena que si suena de un nombre realmente malvado se ríe diciéndole que en un segundo le ha robado todos los frutos del esfuerzo que ha estado haciendo por años la neta eso si sonó un poquito feo y en una escena muy épica los tres miembros de la liga vuelven con spinner al camión para escapar caminando tranquilos con una explosión de fondo y el grito desesperado del sufrimiento del que se supone que era su aliado para ambientar y demostrar cómo es el mundo de los villanos vemos a negyre volando mientras se nos dice que los demás héroes que no fueron al hospital y los locales se quedaron a hacer el recuento de daños afortunadamente sólo hubo tres civiles heridos y no fueron daños graves y de nuevo vemos a la linda estudiante de los tres grandes diciendo que eso es en gran parte gracias a deku porque él mantuvo a chisaki cerca del agujero para minimizar los daños y en el hospital hay una plática entre deku y el médico que le dice que está bien a excepción de los brazos que tienen un daño ya desde atrás y bueno le va a preguntar cómo es que se lastimó hasta ese punto pero midori ya interrumpe preguntando cómo están los otros y su profesor entra para decir que ya los fue a ver salen caminando por los pasillos del hospital hablando con cierta tranquilidad porque ya no están peleando y bueno aizawa nos cuenta que él tiene 10 puntadas que kirishima está golpeado por todos lados y parece momia que amajiki tiene fisuras y heridas internas en toda la zona de la cabeza pero que no parece ser nada muy grave simplemente fisuras que van a sanar que fargum tiene muchos huesos rotos por todo el cuerpo que la herida de rocloch no fue en ningún órgano entonces no está realmente en riesgo y que eri sigue con fiebre dormidita pero aislada porque es peligrosa por su don y solamente aizawa la puede detener así que no es buena idea que algunas personas estén con ella lo bueno es que ninguno de los que mencionamos ahorita está en riesgo de muerte ambos llegan a una sala donde están all might recovery gear bubble gear y centipedier todos para ver al cir el médico dice que no pueden hacer nada por él y que seguramente no va a llegar vivo al día siguiente nos lo muestran en cama con muchas mangueras pero si recuerdan en los primeros episodios de esta temporada era justo así como mostraron lo que el cir vio en el futuro de all might bueno el cir aquí tampoco tiene un brazo ya que lo perdió en su pelea pero fuera de eso mostraron a yagi de esta misma forma y aunque esa imagen de all might entubado nunca apareció en el manga veo interesante recordarte que pasó en el anime el cir y all might platican un poco disculpándose por su pelea el cir dice que siempre quiso cambiar el futuro de all might y que pensó que era imposible pero que esta vez deku demostró que no y nos dice su teoría todos los participantes soñaban con un futuro y se esforzaron por ello deseaban la victoria y toda esa energía del deseo de un futuro glorioso se concentró en deku y bueno no solamente la de él la de todos los que asistieron a la misión y por eso es que midori ya lo pudo cambiar quiero aclarar aquí que sólo es una suposición del cir no quiere decir que esto sea realmente lo que pasó o que por esto se cambió el futuro no hay que tomarlo como una verdad absoluta y bueno mientras el cir dice que ahora cree que se puede cambiar el futuro vemos atrás a tintín entrando sin permiso de hecho hasta lo está jaloneando una enfermera mirio entra llorando muy lastimado y va a ver directamente a su maestro pidiéndole que no se muera night day se disculpa con él por darle problemas pero togata interrumpe diciendo que es fuerte y sigue vivo gracias a que el cir lo entrenó y que debe de seguir ahí para ayudarlo a llegar aún más lejos el cir piensa para sí mismo que al inicio solamente aceptó a mirio como recipiente para el one for all pero que con el tiempo le demostró su grandeza y se volvió como un orgullo para él se supone que el cir no puede usar su don más de una vez al día porque es muy difícil para su cuerpo pero en la situación actual pues ignora esto y lo usa para ver el futuro de su alumno después de mirarlo a los ojos y activar su cose y le dice que va a ser un héroe fenomenal y que nadie debe de cambiar ese futuro y pidiéndole a todos que sigan sonriendo por el bien de la sociedad y él mismo con una gran sonrisa y muy lastimado por su pelea termina sus días con una sonrisa y el llanto de sus amigos en la sala del hospital qué triste momento pero participa en la encuesta y dime sabiendo ahora que las visiones del cir a veces fallan crees que mirio se volverá un gran héroe en el futuro sí o no tal vez piensas que el cir se equivocó o tal vez le mintió no sé este capítulo fue más tranquilo que los anteriores también o sea es parte de la trama es necesario que existan episodios así para que se pueda desarrollar correctamente y la verdad es que a mí no me aburren aunque no haya una gran batalla me parecen bastante entretenidos por mí estuvo muy bien al final no todo salió bien realmente hubo muchos heridos y se perdieron muchas cosas pero lograron desintegrar a los preceptos y salvar a eric que era el objetivo principal así que se puede decir que fue un éxito la muerte del cir en realidad no me parece triste por él honestamente nunca le tomé cariño al personaje y aunque es clave para otros narrativamente siento que entró para salir de la historia a diferencia de mirio por ejemplo que aún tiene mucho que dar y con esto toco lo que sí considero triste mirio la muerte del cir me pone triste para él o sea él luchó con todo lo que pudo para proteger a la niña su maestro pues ya se petateó perdió su don lastimó su cuerpo bastante y pasó de estar en la cima a pocos meses de graduarse y figurar entre los mejores profesionales del país a estar estancado y sin muchas posibilidades de avanzar eso sí me parece algo triste pero no siempre le puede ir bien a todos igual ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios o también si quieres puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como hoy a anónimo momo yaoyorosu santi gamer 566 dylan ruiz y susano un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este vídeo los quiero mucho cuídense bye ¡Gracias!